Quiero hablar Quiero hacer de mi vida, Señor, una ofrenda de amor Y así como el vino y el pan, ser transformado por tu bondad Toma, Señor, sobre tu altar Toda mi vida y también cambiará Y que mi ofrenda te agrade, Señor Y llene mi alma de tu gracia y paz Música Quiero hacer de mi vida, Señor, una ofrenda de amor Y así como el vino y el pan, ser transformado por tu bondad Toma, Señor, sobre tu altar Toda mi vida y también cambiará Y que mi ofrenda te agrade, Señor Y llene mi alma de tu gracia y paz Y llene mi vida, Señor, una ofrenda de amor Y llene mi vida, Señor, una ofrenda de amor